Siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ahí vemos, ahí va, Arvin, acercándose a nuestras cámaras. ¿Cómo estás, Arvin? Bienvenido a nuestro país. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, un poquito asustador ahorita al aterrizaje, pero ya estamos bien. ¿Qué sabías de este festival? ¿Eres tu sueño estar ahí? Sí, claro, recuerdo cuando veía a varios de los artistas que hoy día admiro tanto, antes me entré en el trajero, Omar, Arillanki, aquí en Viña, decía, wow, qué bueno, bien voy a estar ahí, ya llegó el momento, así que supremamente agradecido, creo que vamos a tomarlo con toda la responsabilidad. Saludos para las cámaras de intrusos. Saludos para mi gente de intrusos, soy J Balvin, estamos aquí en Viña. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaetón, dale. Che, papi. Gracias. Muchas gracias. Y con uno de los cantantes más populares de este certamen, despega una nota para intrusos con J Balvin. Saludos, J Balvin, bendiciones, gracias. ¡Qué buena onda! ¡Qué grande equipo de intrusos! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¿Les gustó el show? A mí sí. A mí no tanto. ¿Valvin sí? Sí, lo encontré mejor que Maluma, de todas maneras. No tengo nada en contra de las chiquillas que les gusta Maluma, pero lo encontré un poco mejor, pero tampoco creo que haya sido para abrir el Festival de Viña. Creo que, por ejemplo, si lo comparamos, Mon Laferte tenía muchas más herramientas para ser quien abría el certamen. Habría sido bonito, es una artista chilena a la que le habríamos dado el apoyo para que la vieran en otros países. Y la verdad es que creo que tenía muchas más herramientas para vivir que J Balvin. O sea, es raro que el primer número sea tan deficiente en comparación con el que viene después. Pero ojo porque TNT transmitió a sus señores internacionales el concepto de Mon Laferte. Incluso Maramay Rombay también fue transmitido por la señal internacional. Yo creo que fue una excepción también porque era día sábado, porque se permitían algunas más cosas. Había más artistas sobre el escenario. Lali Espósito también creo que fue transmitido. Entonces ese día fue muy internacional porque también era muy juvenil, era muy de ahora, ya muy atingente. Entonces me parece que funcionó bien J Balvin con instrumento. Porque Maluma era un DJ, hay que decirlo. Maluma estaba tocando con overplay, y Balvin lo hizo con instrumento. También obviamente ocupó un DJ. Hay más, hay más, hay más, lo habíamos hablado acá. A mí me gusta un poquito más por la integridad musical que tiene J Balvin. Pero todavía siento que le falta a J Balvin un poquito. A pesar de que su disco es un gran disco, energía. Todavía le falta un poquito más de dominio sobre el escenario, más allá de decir, donde están las mujeres solteras, que salta el público. Pueden haber más recursos que uno más. Lo recuerdo una vez nomás con un solo disco. Vino a Chile y lo hizo increíble. O Balvin, ¿no crees que J Balvin tiene mucho más repertorio que Maluma? Yo creo que tiene un repertorio bastante similar. Sobre todo con los featuring que ha armado Maluma, tiene un repertorio de cantidad de canciones muy similar. Pero me parece que el de J Balvin es un poquito más interesante que el de Maluma. La puesta en escena a mí me quedó, de los dos quedó como al debe. Sí. Encuentro que faltaba ese proceso. Faltaba un poco de show. Era muy pobre para lo que es el escenario. Puede haber visto a Adi Yang, que a Don Omar creó. Por ese lado de Maluma. Don Omar creó. ¿Don Omar era? No me acuerdo. No, no, no. Pero los dos fuegos, bailarines. Son Romeo Santos también, que metía una cama. No, no, no. No, no, no. Claro, uno fue el que Maluma no necesita. Maluma no necesita nada. Es verdad, Nati. En eso yo lo que comparto contigo. Maluma no lo necesita. No, si lo único que necesita Maluma es cantar de nada. Oye, no, no. Oye, no, no. Oye, y rompáis con Marama, pues, que cantan más. Oye, que mal. Todo rompáis. Marama me trajo. Solo para cerrar con el tema de la toalla, hay una tuitera que nos dice qué órgano tienes que vender para tener esto. No, pero no. No importa nada. Oye, Nati, parece que lo vencemos para el concurso de las redes sociales. La gente también está diciendo que a lo mejor incluso podría ser algún tipo de beneficio o algo así. Todo eso está bueno. Este es nuestro primer día de la temporada. Pongámoslo en la temporada hábil, ¿no? 2017. Ha pasado el verano. No estamos contentos. Un aplauso para el público y para el público. ¡Vení! ¡Vení!